Hola, hoy os voy a enseñar cómo hacer una casita para un hámster. Si os necesitáis una caja de zapatos, como esta, y un tubo del papel higiénico. Lo que vas a hacer es cortar un poco el papel higiénico y hacer un agujero. Lo metes, lo introduces dentro un poquito y luego lo pegas con pegamentos con la ar o cola blanca. Y aquí está el hámster. Sale por ahí. Bueno, se llama Pompón. Es mi hámster, es un hámster ruso. Y dentro tiene sus cosas. Tiene el algodón. Le encanta la cámara. Es un chupacámara. Ven. Se llama Pompón. Y creo que tiene un año porque me lo dieron el 23 de febrero. Y es súper cookie. Mira, tengo una cola que os va a encantar porque es súper bonito. Le encanta chupar cámara. Todo lo que no sea fuera de lo normal va y lo mira. Bueno, pues encantada de haberos presentado cómo hacer una casita para el invierno porque luego le pones la tapa. Y aquí en invierno se está bien calentito. Así que... Nada. Espero que os haya gustado este tutorial de cómo hacer la caja. Y creo que ya en el próximo vídeo volveremos a hacer pasta de migajón y más accesorios. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias. Y Pompón, saluda.